Que ha hecho Casas Precalle, que también están tirando, no solamente las cloacas, sino que es más, deben lavar hasta la ropa. La idea yo creo que es la misma que tuvieron ustedes. Este proyecto también es gracias a ustedes, porque fueron en primer lugar hace tres años las impulsoras de esto. Nosotros por ahí tomamos la aposta, hicimos las gestiones, llamamos a licitación, tratamos de hacer el mejor proyecto, pero por supuesto que no lo vamos a desconocer, que ustedes fueron quienes han tomado la aposta de saneamiento del arroyo. Estamos tratando de hacer el mejor saneamiento, sabemos que vamos a tener dificultades, también sabemos que hay cosas que no vamos a poder lograr, sobre todo por los títulos de propiedad y el derecho adquirido ya de cada uno de los propietarios, pero también sabemos que podemos lograr hacer un paseo, por lo menos en ciertos lugares que todavía son recuperables, que siguen siendo del Estado público. Por ejemplo, la del puente, ahí a mano derecha, tenemos un lugar que creo que es hermoso, lo recuperamos. Esa fue la primera recuperación que hizo el Estado municipal en el 2008, porque eso era de un vecino de Carrafate que lo había adquirido, pero como lo había adquirido en Comodato, tuvimos la suerte de recuperarlo, así que bueno, hay lugares que pudimos recuperarlo, lo hemos recuperado, pero en lugares que no se pueden recuperar porque tienen derecho de propiedad y porque es lógico cada dos vecinos que no solamente alambró, que ha hecho hasta su propiedad ahí, también tienen derecho adquirido. Porque se entiende lo que decía yo, que son inundables, nada más, no es un cauce navegable, de ahí se agarran los propietarios, los abogados y todo el mundo. Lo más importante de esto, yo creo que vamos por el buen camino, que estamos haciendo un buen trabajo y yo creo que los resultados los vamos a ver recién dentro de dos o tres meses y lo más importante, como decía Julio, que a futuro tengamos conciencia del arroyo de la Cámara. Que bueno, lo que decía, vayan a verlo, porque impresiona, digamos, no solamente por verlo distinto, sino porque impresiona muy bien, cuando uno va y ve lo que ha visto el arroyo durante muchos años, cuando queda, digamos, limpio, cuando queda desmanizado, cuando queda abierto, es a la vista otra cosa. Y realmente eso nos ha pasado con los vecinos mismos que están pegando contra el arroyo, que vienen y realmente te manifiestan que están realmente contentos de que se haga, porque por fin se ve, por fin, es decir, yo lo que es importante es que vayan y lo vean, que se recorra. Mi nombre es Julio Cabanas y quiero crónomo y estoy desarrollando el trabajo de saneamiento de la ribera del arroyo Calafate, así que bueno, queremos invitar a todos los vecinos, sobre todo los que lindan contra el arroyo Calafate, para que vengan el lunes a las 6 de la tarde al Zoom de la Municipalidad para participar de la presentación del proyecto para que puedan conocer cuáles son los trabajos que vamos a realizar.